¡Azú! ¿Está bien? Sí. No, usted no es bringa. Me faltó apretar el botón. Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Te calzamos, chica. Me tardé mucho riéndome. ¡Azú! ¡Sus! ¡Senshiki ya se iba! ¡Azú! ¡Sus! ¿Qué va a decir? ¡Qué bien! ¡Ni yo entendí qué dije! Seguramente, sobre todo con esa capacidad metal que tienes. ¡Ya la regué! ¡Ya la regué! ¡Ya la regué! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Este video es para agradecerles personalmente, o sea, nada de Victoria, Ricky, sino de mí para ustedes. Porque ya somos 10 millones de seguidores, 10 millones de vikingos. Somos una familia muy muy grande. Y nada, quería tomarme mi tiempo para agradecerles y decirles lo mucho que yo aprecio. el apoyo que me dan, que siempre están para mí, y pues así quiero ser yo con ustedes y seguir sacándoles sonrisas, les quería decir que en Instagram voy a estar haciendo algunas dinámicas para crear un grupo de WhatsApp y platicar con ustedes, igual giveaways por los 10 millones, y una sorpresa que les tengo, que les quiero dar muy pronto ahí en Instagram, que no creo que se lo esperen la verdad, pero estoy muy emocionada, y se los quiero decir ya, 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 y nada, decirles que los amo mucho con todo el corazón, que también voy a estar haciendo live aquí, en vivos, aquí en TikTok, a las 7, 8 de la noche, todos los días, ya hice ayer, ya hice hoy, entonces nada, para que estén presente y podamos platicar un poco juntos, quería agradecerles y decirles que los amo con todo el corazón, ya no se las hago más larga, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y muchas, muchas, muchas gracias. ¡Hola, mami! Ahorita no puedo hablar, vinimos a un tour por el desierto, sí, te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos, recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... bueno, ahí voy. Mira, Vita, guau, qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena, ¿tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito, pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Te dije que no nos separáramos del grupo, ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío, al menos sabes dónde estamos. Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada, lo voy a abrir. Marjaban. Acá de ahí. Continuará. Ay, ese frío. Ten mi chamarra, preciosa, para que no tengas frío. ¿Qué? No, gracias, Máximo, no quiero tus cosas. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Dónde quedó la dulce niña que yo conocía? ¿Dulce niña? ¿En serio, Máximo? Sí, ¿por qué? Sí, porque así calvo. ¿Acaso no ves que soy muy dulce? Victoria, ¿de qué hablas? Lo único dulce que me has dicho en toda mi vida es que me ibas a meter tu pastel de cumpleaños por... lugares. No debiste haber desoplado. Bueno, tal vez que no sea dulce contigo no significa que no sea dulce conmigo. ¿Ah, sí? Dime una sola cosa linda que te haya dicho mi hermana en todo este mes. Ah, que tengo cachetes muy cacheteables. Ah, claro, muy dulce. Y que mi nariz está muy bonita. Ah, bueno, eso sí. Sí, desde que me la enderezó con un puñetazo. Ah, Dios. Te digo, es una dulce damisela. Estás enfermo, niño. Una demonia tiene tu cuerpo lleno de ti. Ay, ¿bueno? Señora Úrsula, acaban de volar su casa en mil pedazos. Alguien aventó mil granadas desde un helicóptero. ¿Cómo? No quedó nada. Solo dejaron una nota que le acabamos de enviar ahora mismo. Sí, aquí la tengo. Esto apenas comienza, vieja ridícula. La niña. Mientras tanto. ¿En serio le hablaste a su papá, mija? Sí, ma. ¿Qué querías que hiciera? No puedo estar tranquila con Victoria desaparecida por ahí. Pero no te enojes. Fue mala idea, ¿verdad? Pues es que estamos hablando de uno de los hombres más peligrosos que hay en el mundo. Me caí re bien. Ma. Ma, dejaron esta nota en la puerta. ¿De quién? ¿De Vic? Creo que sí. Dice. Estoy bien. Tres puntos suspensivos. Bien sedienta de venganza. Ay, Dios mío. Creo que va a iniciar una guerra. Está re loca, mi nieta. Qué mal. Necesitamos ayuda para encontrarla. ¿Crees que venga su papá? ¿Este? No creo. Bueno, ¿Victoria? Hola, mami. ¿Qué pasó? Ya sé para qué llamas. Ya estamos en el aeropuerto de Dubái. Ya vamos para México. Ay, qué bueno, hija. Porque ya las extraño mucho. Oye, recuerda decirle a mi mamá que no se dé ni un trago. Que luego la gente que toma no la dejan subir al avión, ¿ok? Sí, mami. No te preocupes. No pasa nada. Sí, te amo. Bye. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cantarla de... Por tu maldito amor. Te dije que no te tomabas nada, Vita. Solo fue un vinito, mija. Y el avión es tuyo. Señora, no se puede subir al avión debido a sus condiciones etílicas. ¿Qué condición? ¿Tú eres un guardia de esos de adeberas o eres de los de despedida de soltera, eh? Porque yo estoy soltera y joven. A ver, vente para acá. No te preocupes, Juan. No hay problema. ¿Cuál soltera? Si tienes tu anillo de casada que está tan viejo que está a punto de pudirse. ¿Y cuál joven? ¿Tu cara también está a punto de pudirse? Ay, claro que no, mija. Tengo la piel tan perfecta como las pompas de Hugo. ¿Hugo, mi padre azul? Hugo, tu hermanito bebé. Ah, uy. Madre imagen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé tú. Yo voy por un vinito. Ahí nos vemos. ¡No te vengo aquí! Continuará. Ya llegamos. Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque perdí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que no se había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verla. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo torturo a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Soy yo, apa. Ah. ¿Qué pasó, mi diablilla? ¿Y ese milagro? Feliz día del padre, apa. Ah, con que me llamaste para felicitarme. En el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apa. Oye, apa. Es que, ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no. Sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandaron este mes. Y pues yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apa. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija. Es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas toquitas. Gracias, apa. Me dio gusto hablar contigo. Y nada más por eso me hablaste, chiquilla. No, apa. Ah, bueno. Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apa. No, apa. Bueno, sí, apa. Bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija. Pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. Este, no, pues, apa. Si quieres ir luego. Ahorita mismo salgo para allá, mi vida. Ay, Dios mío. Eres un genio de la lámpara. Bueno, de las pasillas. ¿Por qué matar las pasillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe. Tranquila, yo sé hablar en árabe. Le voy a decir mucho gusto. Este, Ana Hamilun. ¿Puedo hablar español? No te preocupes. ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada. ¿Por qué? Olvídalo. Soy el genio de la lámpara. ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pasillas? Estamos bajos de presupuesto. Ah, bueno. ¿Le parece bien este acento o prefiere que le hable en acento mexicano, pues, para que me entienda mejor? O tal vez prefiere en argentino, para que le sea más padre. No, no. Mexicano está bien, hablas como mi apá. Bueno, mija. Pues, le explico cómo funciona lo del bote de pastillas. Se cambió por guacamole. Ah, sí, claro. Porque ahora soy mexicano. Bueno, mija. Frota usted el bote de guacamole y luego pide su deseo. Pero tiene que ser específica. Porque si no se le puede cumplir otra cosa, me oyó. Sí, sí. O sea, ¿puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí. Adelante. Ok. Deseo ser rica. Deseo cumplido, mija. Ya solo te quedan dos. A ver, a ver. Para empezar, en ningún momento me dijiste que eran tres deseos. Pero bueno, lo supuse. Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté. Y dijiste que para que se cumpliera lo tenía que flotar. Primera vez que me engañan. No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo. Aparte de que ya me cumpliste mi primer deseo. Pero frota el bote. Sí. Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel porque estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No manches. Continuará. ¿Qué quieres, Úrsula? Suelta a mi nieto. No, no lo voy a soltar porque tú sabes perfectamente lo que quiero. Quiero mi corona. La que me robaste a los 17 años cuando me rompiste mi vestido para que te la dieran a ti. Yo no te robé nada. La gané porque era la más bella. Y si te duele, supéralo. O bueno, no me das mi corona. No te doy a tu nieto. Suelta a Ricardo. ¿Segura de que es tu nieto? Porque estás tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de que no le amarré las manos. Ay, Dios mío. A ver, quita. Escúchame bien, vieja loca. Si no me traes a mi hermano dentro de una hora, voy a hacer que estos últimos años de tu vida sean los más miserables de toda tu existencia. Vas a pasar tanto estrés que se te van a caer los pelos de la cabeza y voy a terminar comiendo las uñas de las manos. Una hora tienes, ¿me entiendes? O voy a ir por ti. Esa definitivamente sí es un nieto. Adiós. Me colgó. Tenemos que tener cuidado, está loca. Pero no más loca que yo. ¿Ahora me puedes decir qué es lo que quiere? Quiere una corona. Ella piensa que se la robé hace muchos años, pero realmente yo la gané. ¿Me estás diciendo que todo este problema es por una cochina corona? Es mi tesoro más preciado. Dámela. Eh, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me guardaras algo en tu lugar más seguro, pero no lo podías ver? Por favor, no me digas que lo que me pediste que te guardara en mi lugar seguro es una corona. Eh, sí, era eso. ¿Dónde la tienes? En una caja fuerte. Ah, pues sácala. ¡En las Islas Caimán! Ay, Dios. Josué, prepárami ya privado. Nos vamos a las Islas Caimán. ¡No es una broma! Continuará. Disculpame, Ricardo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa y me entero que te lo comiste en quesadillas. Ay, sí, fui yo. Pero ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? ¡Era de una cabra terrorista! ¡Esa cabra y ya me... ¡Cabón! ¿Qué? Y el queso. ¡Era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar! Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso. Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya. Solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuándo te mande con él! ¡Victoria! Oye, hijo, te conseguí una cita con la hija de una amiga que está guapísima. Pues, gracias, ma, pero no tengo ánimos de salir con nadie. Mi amor, pero yo sé que quieres. Desde que terminaste con Ana, yo sé que quieres salir a conocer gente nueva. No, realmente no estoy de humor, ma. Ándale, hijo, yo te conozco y sé que quieres salir. Ma, en serio no. ¿De dónde sacas que quiero hacer eso? Hijo, porque yo sé. Lo escribiste en tu diario, yo vi. ¿Que hiciste qué? La traición, hermano. Nada, lo vi sin querer. Ma, ¿leíste mi diario? Esa es mi privacidad. ¿Qué te pasa? Hijo, perdóname, fue sin querer. Es que estaba abierto y yo estaba limpiando tu cuarto y... Eres una mala madre, de veras. Escríbelos, Ricardo. Ah, no, no vaya a ser que te lo lea. Hijo, perdóname, no fue mi intención. Fue solo una miradita. No, ma, no quiero que me hables. Por favor, vete. Ay, hijo, pero... Es que en serio sepas. Y gracias, Vic, gracias por defenderme. Sí, es que en tu diario dice que no te gusta que te anden en tus cosas. Sí, no me... ¡Victoria! Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se terminó una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? A ver. No, ya, esta conversación se acabó. ¡Bú! Si me da cien pesos ropo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. A ver, quítense. Bueno, pero ¿y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y, pues, plátano al caldo. ¡Vita! Con razón sabe raro. ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en Daily Tube. Eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. Shhh, pero hablen bajito, que no puede escucharnos. Que no puede escucharlos, ¿quién? Si bien que yo voy yéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados? Por el amor a Cristo que me estoy atando. O sea, ya sé que hay mucho calor, pero no lo tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. Uy. Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nuca con N. Ay, por Dios, y caldo. Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira. Te puse videos. Ay, ¿en serio? Ay, qué padre. Muchas gracias, mami. Wow, vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? Ay, ¿cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes, ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre, te gusta alguien pero estás soltera y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos, te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vida. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué puedo ayudarte, mi hija? Oh, necesitamos una consulta. Que se andó, andó medio malita. Hola Vic, oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio, así que voy a vender mi carro. Y tengo un comprador en Italia, pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Pues yo tengo barcos de carga y transporte. ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia, y sí, sí me acuerdo, Victoria. Ah, pues en esos barcos fue y vino. Oye, ¿entonces quieres poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil. ¿Dos mil? Perfecto, yo te los pago. Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo. Ah, bueno, te debe estar yendo bien. Ya le digo a Josué que venga por él. Ah, dice que ya está aquí. Bueno, que se lo lleve y lo envíe. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Vic, eres la mejor. Sí, lo sé. Ten, los dos mil pesos. Qué chichoso, dame los dos mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cancélalo! No puedo. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar. Arreglame. Ya me lavé la cabeza. Ya me bañé. Ahora vamos a ver qué me voy a poner. Por cierto, vikingos, me quité el filtro en este video porque en muchos de mis videos y en muchos de mis en vivos me han estado comentando que cómo hago para tener la piel tan lisa y perfecta y cómo hago para no tener ojeras. Para no tener ojeras. ¿Saben hace cuánto tiempo no duermo? Mi hijo tiene tres meses. Tengo mucho tiempo que no duermo. Pero bueno, este es el punto. O sea, no se comparen con las personas de las redes. Yo me maquillo para grabar. Yo uso filtros para grabar. Yo tengo acné. Yo tuve muchísimo acné. Tengo pecas. Tengo marquitas del acné. Y eso es súper bonito. Es normal. Es normal tener acné, tener manchas. Es súper normal. Por favor, no se comparen con la gente. Es muy normal. No se sientan mal. Los amo. Pero bueno, vamos a... Siempre me salgo del tema vegan. Pero bueno, esto es más importante. Vamos a arreglarnos. O sea, es más importante lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a arreglarnos. Ya decía yo que algo se veía raro. No había prendido mis luces. Esta es mi base. Este pantalón. No sé si me quedé, oigan, porque es de antes de que quedara embarazada. Y pues ya estoy flaca otra vez. Pero no tanto como estaba antes. Entonces voy a probármelo. Sí, lo logré. Me costó, pero entré. Ahora le voy a poner esta blusa que me gusta muchísimo. Es anchita, pero está padre. Ok, ahí está. Ya me tropecé una vez. No va a volver a pasar. Le voy a poner yo creo que unos converse negros. Ya le puse. Así quedó. Me puse esta bolsita con pejitos, una cadenita, el relox y ya. El relox. Y ya. Me voy a maquillar y eso es todo. Listo. Así quedé. Este, me maquillé poquito porque al rato tengo que grabar y Ricardo no puede estar delineado ni nada. Y oigan, estoy súper cansada como para poner a peinarme. Aún ni se me seca el pelo. Pero bueno, este fue el resultado final. A ver, se los voy a enseñar completo. Y nada, vikingos. Les quería pedir un favor. Me voy a gachar. Esto está muy random. Pero bueno, les quería pedir un favor. Por favor, no entiendo por qué acá en TikTok somos 12 millones y en Instagram solo somos 370 mil. Les quería pedir de favor que si me podían seguir allá. Recuerden que este es mi trabajo y yo le pongo mucho esfuerzo. Entonces, por favor. No es obligatorio, obviamente. Pero bueno, para quien me quiera apoyar, mi Instagram es ladies-sotolongo. Para que vayan y me sigan. Los amo. Espero que tengan un día increíble. Espero que les haya gustado este video. Aunque de verdad estuvo medio loco. Pero nada, les mando un besote. De verdad, saben que los quiero mucho y los amo con todo el corazón. Espero que tengan... Yo creo que ya lo dije, pero bueno. Que tengan un día muy lindo. Les mando un beso. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre. Ya sabes. Estuve en mi oficina trabajando. Hice las tareas. Pelé con varias personas. Me molesté a mi hermano. Y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta. Porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxicas. ¿Qué dices? Nada, nada. A ver ahora, ¿qué le pasa a mi carro que está fallando? Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Si es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo, pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí, golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viviendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. ¿O sea, te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic. ¿Sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo se me quiere? Que no, inútil. Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mi hijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste, exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Victoria! Era de estos. ¿Es en serio? Sí me gustó el juego. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice este. Oilo. Sí, es que ella le pidió a Victoria que fuera su novia y ella le dijo que sí. ¿Qué? No, hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio, está muy chiquita, hasta que tenga unos cuarenta años más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que a la Victoria no lo iba a aceptar, si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta acá hay mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, vas a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí el apá de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Eh, broma, hombre. Ah, me había asustado. Eh, contra mí. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada, son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¿Qué? ¿No aprendiste nada de lo que te enseñé? Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor entiéndela. Eres el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué bueno que tienes corazón! De hielo, pero corazón. Me llevas a las apuestas. Vámonos. Buenos días. ¿Qué hacen? Pues yo no sé tú qué les ves de buenos, porque yo los veo bastante malos, la verdad. Ah, caray, ¿qué pasó? No sé, llevo así todo el día. Puede ser la menopausia, ¿no? No, hijo, si mi mamá no tiene. Ay, no. Cada vez que se pone así de mal de la nada, algo malo va a pasar. La última vez fue porque llegó mi papá. ¿Y tú qué crees o qué? ¿Es algo malo? ¿Papá? ¡Abuelo! Estaba yo escondido en la cocina, me estaba comiendo unos chocolates que habían en el refri. Ay, no, abuelo. Oye, mamá, ¿puedo ir? ¡Ah, caramba! Pero si está aquí el mismísimo Miguel Hidalgo. ¡Qué grande estás, demonio! No, ¿qué pasó tú, viejo verde? ¿Hace cuánto llegaste? Tienes que dejar de decirme así, esto solo fue una etapa. Sí, sí, las etapas pasan, pero lo viejo verde no se quita. Ya me siento, ven. He aquí el amor para toda mi vida. Pues como unos 20 años, ¿no? Máximo. Victoria. Perdón, me voy. Hermosa como siempre. Y soltera. Pues eso no es lo que dice este anillo ni nuestros papeles. ¿Sabes qué? Yo no estoy en humor de pelear, ¿ok? Pero yo sí. ¿Quién se comió mis chocolates? ¿Fui yo, demonio? No, abuelo, cállate. No creo que me vaya a hacer nada. Soy un señor ya mayor. ¡Corre! ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No, tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Má, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se te está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así derechito, derecha. Má, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. Ok. ¡Pita! Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, mamá. Lo que le enseñas no es algo que tengas... Pero ese no es el punto del ejercicio, Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí. A mí también me gusta, anciana. Estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá. ¿Pero? ¿Qué? No, ya. Eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria. Tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Más dedicado. Oye, hija, tengo una duda. Si fueras una princesa de Disney, ¿cuál serías? Sería un dragón, no una princesa. No, pero en serio. A ver, si tuvieras que escoger una princesa a fuerzas, ¿cuál serías? Pues Mulan. Es luchadora, independiente, inteligente y está guapísima. Ay, pero ¿no prefieres una más delicada, no sé, como Cenicienta? ¿Cuál Cenicienta? La que dejó tirado un zapato de cristal que pudo vender carísimo, para más dejó botado a Ricky que uno de esos. ¡Victoria! Es bloma, dije. Nos vemos. Bueno, a ver, y no sé, ¿qué opinas de Rapunzel? ¿Estás insinuando algo? Donde te le pueden cesarme en una tose, te va a ir mal. No, Vita. Bueno, ya. No sé, Fiona. No, esa es Vita. Una de día y otra de noche. Sí, sí soy. Bueno, ¿y entonces yo cuál soy? Tú eres este de Shrek, es este. ¿El Príncipe Encantador? No, no, no. El burro. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, sí aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, ¿piedra, papel o tijera? Ok, a ver, ¿piedra, papel o tijera? Gané, yo puse tijera y tu papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? ¡Cachetada! Vete a lavar los trastos, Ricardo, y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños hoy en día nada quieren hacer. Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas andoches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, no es que está de mal a la comida, aparte la persona que lo hizo que tiene gusto. Pero, ¿cómo que está? Sí, es mi negocio. Estoy cobrando los coces. Pero, ¿los vasos de agua que sirven? El agua está 10 de 10, ¿eh? Es agua, tiene ya, como por una de la tienda. Sí, por eso que digo, tiene esas cosas podidas. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé, por ejemplo, la comida está tan mala que te acabas de comer. Ahí, pues, no es bocas. Sí, no. Las chingas y las chingas están durísimas Si quieres llevar a mi abuela para que se le enderece la asiática Gracias Hola Hola Muy bien, aquí esperando a mi novia Ok, sí, yo también la estoy esperando Necesita mucho que la voy a traer Sí, ya sé que puede ser su mano De hecho Así es, yo también la estoy esperando Por trabajar de esas causas Mi a derecho Yo soy un bien recordante Hay lugares De que yo no soy 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 El todo En fin, gracias por ser que me voy a hacer Sí, señorita, no sé ¿Usted sabe que yo podría ser su papá de ti? Nada que no sé, Josué, por favor, eres un anciano, pues, amor, a Cristo. Oye, voy a ir a ti, estaré mal rato. Ok, pero primero me agarré a tu papá de ti. Venga, ¿dónde andas? ¿Qué pasó, abuelo? Ah, sí, mira, lo que pasa es a mí, no, 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 no. Ya se ponen mis amigos, ¿qué pasó? Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mi hijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo, ¿ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco, que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco, ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo, ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo, si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Cose! ¡Qué amo esta familia! Oye, hija, me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero, gracias. A ver, a ver, a ver, a mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a hacer amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabo. Ay, me voy a ver, ¿dónde estás en duda? Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No me gusta hablar con la gente, no me gusta conocer personas y no me gusta hacer amigos. Pero tienes que hacerlo porque si no toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a hacer amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la que... Bueno, su abuelo y yo ya nos vamos. Se cuidan, por favor. Lo único que les pido mientras no estamos aquí es que no se separen y no se peleen. ¿Es en serio que tengo que cuidar, Ricardo? Victoria, yo soy el mayor. Se supone que te cuido yo a ti. Oílo. Bueno, ya, ya me voy. Los amo, ¿eh? Por favor, pórtense bien. Sí, mami. ¿Adiós? Bueno, Vic, voy a estar jugando la playa en mi cuarto. Ok, Ricky. Bueno, oye, Josué. ¿Qué opinas de que le hagamos creer al Ricky? ¿No quieres venir a jugar conmigo? Que tenemos una reunión con un mafioso y así no sale de su cuarto y no me anda molestando. Sí, sí, sí. Con almas falsas y todo. Ok. No, señorita Victoria. Lo que pasa es que sí tenemos una reunión con un mafioso. El ruso va a ir a verla a su casa hoy. Ah, no manches, ¿en serio? Sí, ya le había yo dicho, pero estaba medio dormida. Ah, con razón se me ocurrió eso. Bueno, está bien. Te veo al rato, entonces. Sí, señorita Victoria. Ahí estaré. Buenas tardes, Victoria. Oh, Dazuso, ¿cómo estás? ¿Entonces necesitas un favor? Sí, ya saber que no tengo muchos contactos aquí en México. Sí, claro, para eso estoy yo, no te preocupes. Hola, ¿qué hacen? Ricky, ¿qué haces aquí? Vete a tu cuarto. ¿Por qué? Yo también quiero ser parte de la plática. Ricardo, estamos con una persona peligrosa, por favor. ¿Quién es este individuo? ¿Que quién soy, ah? ¡Persona peligrosa! ¡Ah, sí, cago! Pero, ¿cuál es su problema? ¿No que es muy mafioso? A ver, pégame, dispáreme algo. Ricardo, ¿qué se supone que haces? Ay, me imagino que esas armas verdaderas andan dispar... ¡Ah, Victoria, sí, dispara! Pero creo que dispara, es inútil. Pero parecen de mentir. ¿No que eres solo una broma? ¿Qué broma, Ricardo? ¿De qué hablas? Te escuché hablando por teléfono con Josué. Ricardo, pero luego nos enteramos de que sí venía alguien. No manches, Victoria. Una disculpa, ¿eh? No fue mi intención hacerlo enojar. Me agrada la gente atrevida. Sí, disculpen, es que el Ricardo a veces se pone mal de la cabeza. Lo entiendo. Yo tener a un hermano así, tonto. Oiga, tampoco se pase de... Si esté todos modos, el Ricky ya se iba. Vamos a hablar en algún momento. Ah, bueno, pues. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienen 12 años. ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las 3 de la mañana, me paraba mi papá para irme a trabajar al rancho, hombre. No andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues entonces te voy a tener que llevar para el rancho. Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no. No, pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? ¿Y sabes cómo nacen los terneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ah, ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te molesta que se te embarren de caca. Ah, oh, shit. Literal. Mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor. No vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito. Voy a ver la televisión y te hago algo de ensayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas. Mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir. Y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy. Me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Mamá, la maestra me gritó hoy. Me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, me compras un perrito, por favor, porfis. Claro que sí, mi amor. ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un petito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor. Vamos a buscarlo ahora mismo. Ya tienes el dinero para comprar la comida. ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... Tienes para comprarle las medicinas y se enferma. ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? ¡Oh, papá! ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer y que tengo hambre, mi mamá no está. ¡Oh, cómo crees, mija! Yo no te voy a cocinar. Los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿y lo vas a querer con jamón? ¿Con queso o con qué? Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. ¡Chócalas! Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor. ¿Pero qué me vas a...? Pues no te voy a hacer un favor de a gratis. ¡Ay, Victoria, eso de que no haces favores de a gratis ya quedó en el pasado! Últimamente sí me has estado ayudando sin pedirme nada. Y hasta te has vuelto buena persona. ¿Cómo me dijiste, perdón? Que te has vuelto una buena persona, ayudas a la gente. Claro que no, Ricardo, ¿cómo crees? ¡Cállate! Sí o no, el otro día ayudaste a la vecina Juana a cargar sus cosas. Pues porque es una señora y estaba muy pesada. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Pues no sé, Ricardo, a empujar a una viejita en la calle o algo. Victoria, no tiene nada de malo que seas buena persona. Vuelves a mencionar esa frase y te juro que vas a conocer lo mala que puedo ser. Pues no te voy a permitir que salgas a empujar viejitas a la calle. Bueno, entonces me voy a tener que conformar con esto. ¿Con qué? Sí. Ya me siento mejor. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic, si tiene vigilancia a todos lados? Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto... Ok, perfecto, pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba, sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando, ¿cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana, muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Ah, pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos, ¿bueno? Cambio de planes, pa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria, pídele un intercambio, ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio, enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien, ahorita la llamo. Lo siento, Anita, voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí, ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Ruso? A ti. ¿Y un millón de dólares de paso? ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana. Está bien, Ruso. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Era el Ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Ricky. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Bueno, es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, no parras. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a abrir esta. Antes de empezar, queremos que nos salga o esta de aquí o este. Así que vamos a abrirlo. Oiga, no pensaba grabar esto, pero como que se ve... padre. Ah, ok, ya. Es así. Ok, trae este, que es donde viene. Ay, ojalá que sea uno de estos dos. Ok, no es, pero no la tengo. No es, pero no la tengo tampoco esta. Es que vean, yo ya tengo esta y esta. Entonces, pues... Está bien, está bien. Está bien porque te arriesgas a que te salga repetido. Aparte de la muñeca viene esta, que se la pones en la colita. Este para el cabello. Esta peineta. Y estos para las manos. Y ahora ustedes van a ver lo más padre, que a mí es lo que más me gusta. Tenemos que llenar esto con agua calentita. Ok, ya tenemos el agua. Tienen que fijarse bien en su ropa. Y nada más la vamos a meter aquí. Y ya ustedes van a ver. Vean, ya se está empezando a quitar el color de su ropa. Ok, yo creo que ya. ¡No, está hermosa! Oigan, me gusta mucho que el agua agarre un color súper bonito y brilloso. Pero vean. Está súper bonita. Creo que es hasta ahora mi favorita. Bueno, la roja me gusta mucho también. Pero vean qué bonita está. Le puse estas, su cintillo. ¿O cómo le dicen aquí a los cintillos? Su diadema. Y esta. Listo. Y ahora, mucha gente dice que la metas en agua fría. Pero yo les tengo un truco para que vean. Es que cuando las metes en agua fría se tardan un poquito. Entonces yo lo que hago es que tomo un hielito. Y se lo paso. Así. Y vean, súper rápido. Salen sus estrellitas o lo que sea que traiga la muñequita. Y se ve súper bonito. También acá en los brazos le pasas el hielito. Y ya. Y listo. Ya tienes las estrellitas. Y listo, vikingos. Ya tenemos tres de seis. He tenido suerte, la verdad. Comenta si te gustaría que intentemos ganarnos las demás. Y las abro con ustedes. Los amo. Bye. Oye. Bueno. ¿Y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh. Vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron. Pero si ya pasó. Halloween. Feliguavo, Ligdupo. No, ya en serio. ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja. Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa. Ni tú los cuernos. Claro que sí, yo soy un angelito. Bueno, a ver, Victoria. ¿A ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir. Pero si a Ricky también va, míralo, hasta está disfrazado. ¿De qué? De estúpido. Pero si no lleva ningún disfraz. Exacto. Basta ya, Victoria. Te voy a dejar ir, pero te quiero aquí a las doce. Ah, bueno, entonces déjame cambio. ¿Por qué? Pa' irme de cenicienta y añados de Kindle le ponen esa oda. Tienes hasta las doce y da gracias que te voy a dejar ir. Punto. Y ya me voy. Sí, mami. Adiós. Las doce de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana. Señora, ¿está Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad. Y le dije que si tenía algún problema. Y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció. Así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan. Tranquilo. No busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo. Sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho. Pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí. Por favor, cálmate. No lo dices por ti. ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara inútil? Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí. Agárrenla. Ay, el macho, eh. Sí, soy una niñita. Pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. ¡Aaah! 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 Perdóname, Ricardo. Nunca más te vuelvo a molestar, ¿eh? Lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, eh. Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora esta qué? Sí, eh. Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué haces esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, eh. Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. ¡Ugh! Yo no. ¿En serio? ¿Qué? Tú eres la culpable de eso. Claro que no. ¿Yo qué? ¿Otra vez? Cuidado con la murciélago, Vic. ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ah, es de chill, es de chill. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Quisiera que me... Cuidado que se cae la lámpara. Ah, es de chill, es de chill. Ya basta, Ricardo. ¿Qué quieres? Quisiera que me prestes tu tarjeta para comprar algo y te lo doy en efectivo. Bueno, pues me tienes que dar un 10% más. ¿10%? Bueno, no me queda de otra. Está bien. Ten. A ver, aquí. Ay, Dios, me gasté todo. No, ¿cómo crees, Ricardo? Es de chill, es de chill. Au. Es de chill, es de chill. Es de chill, es de chill. Ricardo. Es de chill, ¿verdad? Es de chill. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Ricardo. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que allí también te pusieron los cuernos, animal. No, por favor, dile algo. Ya, Victoria, deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Sucia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la vez de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, no es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Oye, 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 lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo. Es en serio, Victoria. Ya, déjame. Ya no juego, me voy. ¿Qué? Es en serio. Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí, iba a decir Ricardo. Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como, como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea, por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llame a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otros? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Oye, sí, que qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es tú qué quieres. ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero, no, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? No, que sí, vamos. ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Jiki. Este chico sí que es tonto. Ah, tiene papel. Ok, seis maneras de decirle a una mujer que nos cae mal sin ofenderla. La que gane se lleva los mil pesos. Dale, dale. Bicharraca, cangreja, piruja, basura. ¿Por qué parece como que me lo dices a mí? Eh, si te quieres poner el saco, póntelo, pero yo no te he dicho nada. No, no, es que dijiste basura con un tono medio elevado. Claro que no, lo dije igual. Pelo de estropajo. Cara de nutria. Las nutrias son bonitas. Cara de nutria enferma, anciana, decrépita. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Orejas de elefante. Momia putrefacta. Putrefacta tu madre. Eh, estoy aquí presente, ¿eh? Y soy tu hija. Cuello desgastado. Patas de orangután. ¿Sabes qué? Esto hay que pararlo ya. Mejor voy a llamar a alguien que sí es una vieja putrefacta. Bueno. Vieja chantruda. Ahora sí te voy a agarrar. Véngase para acá. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda horas, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, sigues con esa obra. Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno. Pero sí, me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo. Esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%. Ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían. Entonces, ¿quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Uno hora después. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo. Yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo. No aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor. Te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso de eso es pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? Y cada otra mujer está loca. Se cuesta otra es novia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí. ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Ya estoy aquí. A ver qué está pasando. ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, Madrina. Mira, mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente, medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Al estar perdiendo las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento allí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho, como que la nariz se acostuma, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasdericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buca, matas. Plantas. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenía que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón hueles así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Paty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Paty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar. Ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien. Atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno. Y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos de... ¿Qué? Ya. Corto para hacer la sopa. Sí, escuché. Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien. Te invitamos a comer, dice Costillas. ¡Ah, no hombre! Soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno. Pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no hombre. Que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien. Como los dos somos de rancho. ¿Sí, verdad? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todos los de rancho. Ay, a ti se te queman las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios, no deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita, es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia de verdad. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari. Y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero, pues, yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic. Gracias por aconsejarme y te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? A celebrar, que ganamos. Eso, 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 ¿viste? No perdemos el toque. ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile y me llevaron a mí a participar, pero yo pensé que era una competencia normal, pero eran puros viejitos. Ay, mi amor, ¿y fuiste con ellas? Sí, sí, estuvo bonito. Bueno, excepto una parte donde una viejita, pues, pues no aguantó los movimientos, ¿eh? Ay, Dios mío. Vámonos a otra. Bueno, me da gusto que ya se lleven bien. Ya no están en edad de estar peleadas, ya están en edad de ser amigas otra vez. Porque, bueno, hija, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no. No, no, pero hija, no te preocupes. O sea, falta mucho para eso. Yo sé que tomas mucho tubita. No, no, todo va a estar bien. O sea, ya me voy. ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes. Tú disfruta. Dale. Venga.